El Semillero en Estructuras del Centro de Proyectos de Investigaciones Sísmicas hace parte del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Minas. El objetivo principal es desarrollar y difundir el conocimiento y investigación en las áreas de estructuras y materiales para la ingeniería civil y algunos desarrollos de diseños, como ha sido el de diseñar las casas afectadas por el huracán Iota en la isla de Providencia. Actualmente el Semillero cuenta con alrededor de 18 estudiantes, la mayor parte de pregrado. Algunos de los trabajos que ellos han realizado son los que vienen a continuación. Después del huracán Iota, la casa de Neji se vio bastante afectada y por lo tanto la universidad decidió incluirla en el proyecto de una casa a la vez. Al iniciar los diseños del proyecto, consideramos utilizar algunos elementos de la casa que quedaron en pie, pero debido al mal estado en el que se encontraban, decidimos que lo mejor era comenzar de cero. En el diseño estructural nos hemos encontrado con un reto, pues es la primera vez que enfocamos nuestros conocimientos a un problema real y específico, en donde hemos aprendido a diseñar de manera interdisciplinar, con nuevos materiales y fuera del ámbito académico, lo cual implica un procedimiento bastante iterativo. El grupo de trabajo encargado de la vivienda de Diego Vázquez se encuentra conformado por Néstor, Mateo, María Paula y Gabriel como estudiantes de arquitectura y por Jorge Andrés, quien les habla como estudiante de ingeniería civil. La vivienda se encuentra localizada en la isla de Providencia, en Pueblo Viejo, detrás del Sena, muy cerca del mar. Originalmente era como se puede apreciar en la imagen, de dos pisos, de madera y con una bodega en la parte de atrás. El núcleo familiar que allí residía estaba conformado por Diego, estudiante de ingeniería ambiental de cuarto semestre de la Universidad Nacional, junto a su abuela, padre, hermana y sus dos sobrinas. Sin embargo, de manera permanente habitaban la vivienda, su abuela, su padre y él. La casa quedó totalmente destruida tras el paso del huracán Iota. Aunque quedaron en pie los muros de mampostería de la bodega, el estado de estos y la cimentación que poseían impedían que su rehabilitación fuese viable, por lo que se decidió construirla desde cero. La propuesta de diseño realizada por nosotros es la que se muestra a continuación, conformada por un primer nivel de mampostería confinada que actúa como un núcleo seguro y un segundo nivel de muros de madera. Los acabados, así como ciertos componentes del diseño estructural, aún están por definir. La experiencia que hemos tenido con este proyecto ha sido la satisfacción de estar aplicando los conocimientos de nuestras carreras en un proyecto real que busca ayudar a una comunidad, la posibilidad de trabajar en equipo con personas de otras disciplinas, comprender su manera de pensar, su perspectiva ante los problemas y los aspectos que son relevantes o de interés para ellos, así como entender lo importante que es que el diseño integre cada uno de los componentes disciplinares y no que sean aspectos individuales que no encajen entre sí. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.